Vale, vale, vale. Festival de héroes felicista. Prova gratis al héroe por tiempo limitado. Vale, me la voy a comprar, obviamente. Porque me la pone durilla. ¿Dónde está? 10.000 de acero. Joder, el descuento también es una puta mierda, eh. Pero a partir de ahora, siempre que haya un Hero Fest y no tenga el personaje, me lo voy a desbloquear. Lo tengo clarísimo. Oye, va bien, ¿no? Que estoy con un monitor y no veo el OBS. O sea, espero que vaya todo bien, si no avisarme. Me he puesto, o sea, en plan, como es un puto meme lo de ponerse el chat en el móvil. Me lo he puesto. O sea, digo, a ver, no es mala idea. Así puedo leer al instante. El tema es la batería del móvil, que igual se me va a ir a la puta mierda. Voy a bajar al máximo lo que es la iluminación de la pantalla del móvil. Vale, por lo menos que aguante un poco más. Vale. Y creo que van a poner también a Tiandi en el Hero Fest próximamente. Pero bueno. Vamos a desbloquear esta. Me duele gastar mi 10.000 de acero, eh. No sé por qué. Vale. Esto desbloqueado. Y así me lo voy desbloqueando con el descuento y ya está. Me queda el prior oscuro, el grifo, me queda el celta, me queda el Jormungal, que este también. El prior y el Jormungal este lo pusieron en Hero Fest hace relativamente poco y no los desbloqueé, pero bueno. Luego también el shinobi, el hitokiri, el kyoshin y el pirata. Ah, no, y coño, y el gladiador. ¿Dónde me falta? Es cierto, es cierto. Vale, vamos a ir a ver qué misiones tenemos por aquí. Realiza 10 eliminaciones en cualquier modo. Vale, completa 2 partidas. Vale, guay. Tengo que ir a dominio, jugar asesino y completar 6 partidas con un héroe. Vale, asesino. El belicista no es asesino, ¿no? No, creo que no. Es vanguardia. Podemos jugar pacificadores, lo probamos, ¿no? Incluso podríamos jugarlo en... ¿Cómo se llama esto? ¿Lo de arcade? Lo que pasa es que esto no lo completaría. Guay, aquí tengo para vamos. Capturar 3 zonas en dominio. Vale, vamos a ir a dominio y probamos la belicista así, sin más. ¡Oh! ¿1.500 de acero por la cara? ¿Qué ha pasado? ¿Ha ganado los caballeros o qué? El anterior. No, ¿no? ¿Por qué 1.500 de acero, entonces? Tío, me cago en el puto perro, ¿eh? Se tiene que estar escuchando, pero bueno. Vamos a proteger esta zona. Yo no sé por qué. Los samuráis y los caballeros, tío, se atacan entre ellos. O sea, el verdadero enemigo es los putos vikingos, tío. Que es que mira, se ha puesto aquí en medio y todo. O sea, ya nos están vacilando y todo, tío. Esto es increíble, tío, los putos vikingos. Vale. Vamos a combate, a dominio. Y pillamos la belicista a... Ojo cerrado. ¿Qué pasa, tejilito? Saludame, soy nuevo, dice. Voy a poner esto por acá. No. Mentira. Bueno, a ver si no se me crasea el PC. Llevo varios días sin hacer directos. Y veremos. De momento estoy con un monitor probando. Aunque ya me ha llegado el monitor nuevo. Que lo pondré esta noche. Y debería de funcionar correctamente todo. Yo creo, pienso que tiene que ser el puto conversor. A ver, os lo enseño. Es este conversor de aquí. Vale. No sé si era esto lo que me estaba jodiendo el PC. O sea, lo que me estaba jodiendo la imagen. Me petaba. No sé por qué. Y sin esto no puedo poner el segundo monitor. Porque el segundo monitor lo tengo con HDMI también. Pero, ¿qué pasa? Que mi gráfica solamente tiene un HDMI. Es posible que solo tenga un HDMI. A ver. Un momento. Solo tenía un HDMI. Guay. Y tengo de jugos para probar, gente. Tengo unos cuantos que tela. Pero, bueno. No sé si los iré grabando off stream. Porque hacer un directo solamente para eso. Creo que de momento no lo voy a hacer. Sí, solo tengo un puerto de HDMI, gente. Y del DisplayPort tengo tres. Tres huecos. Entonces, ¿qué pasa? Que como mi principal monitor. Y mi secundario. Hostia, no me he dado cuenta. El monitor que traigo. Hostia. Será Display. A ver. Voy a mirarlo. Si el monitor nuevo es HDMI, también estoy jodido. A ver. Voy a mirarlo, eh. Pues que no ha abierto ni la caja. Todavía de... Del nuevo monitor. Voy a mirarlo. A ver. Voy a mirarlo. Espero que vaya por... Vale, vale, vale. Tiene DisplayPorts. Vale, 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 vale. Hostia. Menos mal. Tiene también HDMI. Tiene una de HDMI y una de DisplayPort. Vale. Si no llega a tener, me la lía, eh. Vale, pues con eso ya voy bien. A partir de ahora... A ver. Si quiero tener algo con un HDMI. Que ya lo tengo, que es este monitor. El principal actual. Tengo que tener... Hostia. Vamos a elegir la velicista. Y la probamos. No tengo ni puta idea de cómo funciona, pero... Entonces, lo que vamos a hacer es eso. Eh... Claro, todo lo que me compre a partir de ahora de monitores. Que sea DisplayPort. Porque si no... ¿Ya has vuelto chico o qué, tío? Estaba hablando del tema del monitor. Que no sabía si el nuevo monitor que me había comprado... Si tenía salida DisplayPort. Que si no llega a tener, me la lía. Porque creo que lo que me está jodiendo es el conversor este. Pero bueno, ahora mismo estoy con un monitor. Y de momento llevo estos días grabando y haciendo cositas en el PC. Pasando un ratillo grabando cosas, jugando, etc. Para el canal de YouTube. Y de momento... No me ha... No me ha... No me ha craseado. El PC. O sea, el PC y la imagen. Pero bueno. No me ha... Hostia. No me sé combos, tío. No me lo sé. No me sé. No me sé los combos de estos. El puto perro no calla. Y esta noche estaremos con Conqueror Blade, ¿eh, gente? Hay muchas cosas que comentar de Conqueror Blade. Que han puesto un nuevo parche. Han puesto lo de los colores de las armaduras. Etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias cositas que hay que comentar. Habéis capturado la zona C. Habéis perdido la zona A. ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¿Son con Soberanos, Tegelitos? No sé, tío. Y luego lo... Esta noche lo veré todo, tío. Pero si es así, es una puta mierda. Y For Honor... Ayer también publicaron todo el roadmap de octubre. Que también van a anunciar... Bueno, van a anunciar la nueva skin. Y van a sacarla este mes. Y eso también está... El parcherito. Y no es con dinero, como en Conqueror Blade. Tengo que capturar zonas, tío. Bienvenidos a la sexta, donde está pasando. Bienvenidos. No me he visto nada De los controles de la policista Hola Nick Hace mucho stream de For Honor Diría que sí Ahora mismo llevo unas semanas Un poco jodido con los directos Una, porque he empezado a currar Y no tengo tiempo Para hacer directos tan largos O dependiendo del turno que tenga en el curro Y lo segundo Es que He tenido problemas con el PC O sea, con el monitor Bueno, sí, con el PC en general Pero en mi canal de YouTube Tienes un vídeo ya siriano De For Honor Con exclamación YouTube en el chat Tienes el enlace Oh, buena esa Buena esa compañero Ay, casi me lo cargo Que me ha matado Veneno Uno de For y esto de Only Oh, me han reanimado Grande He capturado alguna No he capturado nada Vale, me voy a ir Me voy a ir a... Voy a ponerlo al otro lado Vale, exclamación YouTube No sale El enlace O no lo has puesto bien Exclamación YouTube En el chat Hostia, no ¿Qué habilidades son las que tengo? El siguiente ataque Infringe corrupción Que daña el objetivo Y se sucede Si permanecen juntos Ojo Un veneno pero un grupo Tío Eso está guapo La verdad que la felicista Mola mucho Tío Muy, muy guapa Ah, perfecto Eh, pues los fines Si haces stream de For Honor Por aquí estaré Porque no encontraba Streamer en castellano De For Honor Ah, no Es que en verdad Hay poquitos realmente Eh, no funciona el... Ah, no, no No lo pusiste bien, Nick Exclamación YouTube Ahí lo tienes A ver, si no En mi canal de YouTube Tienes Tienes un montón De contenido de For Honor Y ya con la tontería He subido como Cuarenta... Cuarenta o cincuenta Vídeos de... De For Honor Equipo enemigo Rompiendo filas Y luego también Estoy comentando El roadmap Y cosas así Mensualmente Joder Debería de verme Un poco los controles Eh Buah Me ha... El prior me ha quitado Lo de la venganza Eh Me estoy cagando En los putos muertos Del perro Tío, de verdad Los dueños No tienen cabeza, tío Es que lo dejan ahí Todo el puto día El perro Es normal que esté ladrando Ah, Dios mío Y luego aquí en el canal De Twitch Hago un poco En plan Yo que sé Igual juego Un Diaz por Honor Otro Total War Warhammer Otro con Coquero Blade No sé Voy Voy rotando bastante En Twitch Joder, tío Solo he capturado una Vale ¿Qué hora es? Ah No sé 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 I can't I can't Vale, con los mismos Vale, con los mismos Venga, dos zonas Tampoco pido demasiado Claro, y asesino no estoy haciéndolo O la pacificadora No, no, estamos con la brindita Esta me la voy a quitar, espérate, fuera Y me pongo Esta, por ejemplo 400 de renombre podré hacer Uf, igual con este personaje no A ver, quiero ver un poco He jugado la media partida Sin ver movimientos Me gustaría saber, a ver, yo que sé Aunque he aprendido a hacer algunas cositas ¿Esto qué es? Contra esta, un ataque con un ataque pesado Justo antes del impacto Vale, paras y luego Empalamiento salvaje Ok El rompeguardia Hago parry y rompeguardia Zalpa desgarradora Vale, esa ya se cole Luego lo puedes combinar con ligero O con pesado Vale, eso sí que no lo sabía Vale, vista de presa Así que la había aprendido Así que la había aprendido Eh, improvisando Ataque ligero A zarpa desgarradora Otra es un ataque ligero Para O sea, que puede meter veneno Bueno, o es corrupción Es que no sé si eso es veneno o es corrupción Acabo de ver una gráfica que la compro Si las condiciones son aceptables La pillo hoy mismo Una 3080 TI Por 600 segundos Joder La mía La mía colera A mí es que fue una oferta bastante guapa, ¿no? La que yo tenía La 3060 Hostia, por 539 Yo me la pillé Sí, sí Estaba overclocked Oh no, mierda La pillo Joder Es que soy gilipollas La zona C Habéis perdido La zona A Habéis capturado La zona A Habéis perdido La zona C Habéis perdido La zona A Madre mía ¿Pero qué es eso? Se me ha olvidado ¿Qué hora? A las 11 y media Empezaré directo Seguramente No No pongas tarde noche Porque es a la noche O sea, a la noche 100% Y la semana que viene, tío El miércoles Es festivo aquí Bueno No sé si es festivo Nacional Ni puta idea ¿Se tira el trabajador? ¿Puede ser? ¿A esa hora suele irme a dormir? Pues Es lo que hay Métete un monster Y ya está, tío Si yo también me suelo ir a dormir A esa hora Eh Ah, no hay nadie, tío Eh, eh, aquí tampoco Joder, soy gilipollas Vale Tengo Tengo dos ya, eh Ya está Vale, ya tengo dos de la misión Espérate Habéis capturado la zona A Ya, crack Tendré que meter Claro, claro Y yo también me lo tendré que meter Digo Tú te crees Si no, no duro Vamos Oh Buena Ah Hijo de puta Me la he Me la he hecho dos veces Me la he hecho dos veces Y luego No me la No me la ha repetido El cabrón El amago, tío Hijo de puta Qué bien lo ha hecho hoy A ver Al final es Es ir sacándole partido A los copos que tienes Con un personaje Yo me tendré que meter Un monster chihuahua también Así que es pabila, coño Ve ahí Y coge un puto Un puto monster Es más, yo me voy a dejar Ahora frío Para la noche Que no lo tengo en la nevera Habéis capturado Habéis capturado La zona C Me verá, ¿no? Habéis perdido La zona A Pero bueno, pero bueno, pero bueno Buah, no aguantáis Ay, casi me la hago, tío Métete un monster chihuahua Para pelicistas Me mola Está guay Vamos a defenderte Yo creo Solo hay un tío Y van a ir a atacar Ahí Pero bueno No, pero si le he dado, tío Nadie Que falso Vale, ¿me revive? No, no me revive Después de esto No sé si me voy a ir a A jugar a otra cosa también A Assassin's Creed igual Me apetece también Hala, toma ya El vikingo El vikingo pilota, ¿eh? El invasor 11 eliminaciones Lleva 11-1 Me voy, Lleva Mira, el otro tío También va Hostia, hay alguien en A ¿Y en C no hay nadie? Espérate, hijo Uy, vaya Papakulo, coño Tu puta casa Habéis capturado la zona C Cúrate, 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 cúrate Tengo la de la corrupción ¿Pero cómo funciona eso? El siguiente ataque implique Vale Siguiente ataque ¡Uuuh! Hostia, casi le paro, ¿eh? Casi le paro, ¿eh? Derrota A final 4-6, ¿eh? Bueno, bueno En peores me he visto Y a ver 5 Joder, cómo subes Encima estoy haciendo las diarias Vale ¿Eso qué es? Voy a decir qué es lo que es, tío No tener que ir afuera para verlo Vale, falta esto Esto... Espérate, vamos a salir de aquí, ¿eh? Momento, momento, momento Vale, quiero hacer lo del arcade ¿Alguno quiere hacerse lo del arcade? Que no lo tenga Imagino que ahora mismo no hay gente Así que Vamos a Hacerlo solo Eh... Que no sea de vanguardia Claro, es que la belicista es de vanguardia Ah, mira Aquí tenemos la de 24 combinaciones como vanguardia Me sirve Esto lo de renombre En arcade Me funcionará A ver, vamos a hacerlo Vamos a jugarlo Leaders de Wyverndale Damos la bienvenida a los juegos de For Honor Un torneo amistoso que rinde homenaje a los héroes de Hitmore O cómo se pronuncia Hostia Claro, claro, tiene que ser alguien Uh, es verdad Si no se me va a liar Que flipas Tengo que ir con el Con el que más fuerte Me veo Pero, a ver Por ejemplo ¿Qué más tengo por aquí? El invasor Más bajo que lo he recomendado Nada Este también No tengo a nadie más así equipado Joder Qué putada, ¿no? Nada, tiene que ser este Hostia Para hacerlo de Aunque No sé si ya está la nueva Supongo que sí Capítulo 1 Ronda 1 Gabriel, ¿vale? Gabriel la guardiana Ascendió rápidamente entre las filas de los caballeros Hasta convertirse en carismática ¿Qué? ¿Líder? Derrota a todos los enemigos A ver si me acuerdo ahora de jugar a esto Ola Hostia Qué buena esa Ah Qué buena Me la ha vuelto a baitear Es buenísimo Pero no me paran los imparables, ¿eh? Hostia, quería que habías perdido Venga, victoria Son cuatro rondas Vale Está bien, pero ¿Hemos probado ya la pelicista? Sí Vale, puede tener esto No tiene sentido